Es una foto, respecto de eso, lo que podemos decir es que justamente van variando los ánimos. Hace unos años capaz que la otra hubiera estado peor que esta. Esta seguramente hoy está un poquitito mejor que hace cuatro o cinco meses y esperemos que esté mucho mejor para adelante. Estamos entrevistando acá con Miguel Ángel Ruiz Díaz y queremos buscar unos títulos. Por ejemplo, ¿lo peor ya pasó? No, lo peor ya pasó y para mí el título es Se empieza a ver la otra orilla. ¿Qué elementos son los que permiten inferir que se ve la otra orilla? Que permiten inferir que se ve la otra orilla es, primero, que ya estamos... El volumen de producción que alcanzó el mercado interno ya te ponen precios que ya son más... ¿Cómo te puedo decir? Para muchos todavía no alcanza, pero tampoco estás tan lejos de lo que se necesita. Y lo otro que es fundamental y que creo que esa es la referencia de la otra orilla es el mercado internacional. El mercado internacional siempre se nos fue corriendo la... No, nos fueron corriendo la raya los analistas, los locales, los internacionales, los grandes gurúes del mundo. Y, bueno, en marzo del año que viene se recuperan los precios internacionales en el segundo semestre. Y así se fue corriendo. Y, bueno, yo daba el ejemplo, si era la metáfora de alguien que va nadando en un río, que siente que se le acaba la fuerza y no ve la otra orilla. O sea, entonces ahí entras en un estado de desesperación tal que te hace ver la crisis incluso peor. O sea, si bien la crisis es muy profunda, pero si encima vos no le ves, no ves la orilla, la ves peor todavía. Hoy vos sabés que el mercado internacional ya está en otra situación, que si se entona un poquito más puede llevarnos a estar por encima, a empujar los precios para arriba, si se llega a entonar un poquito más. Y con una perspectiva cierta de que el primer semestre del año que viene, cuando las vacas pasen la factura de todo lo que sufrieron este año, vamos a tener un primer semestre con poca leche, que eso seguramente va a empujar los precios para arriba. ¿Y no lo va a explicar los precios solamente del mercado doméstico y eso va para abajo? ¿Tienes la pregunta, Guido? El mercado doméstico, si se entona el mercado internacional, puede ayudar a explicar mejores precios que el mercado doméstico. No podrán decir de industria, ahora no, pero yo casi no exporto nada, solo lo explica el mercado doméstico, que no va a parar. Y bueno, yo creo que ahora justamente lo que va a venir es, ahora, si se diera ese escenario, empezaríamos a ver cómo funciona la lógica de esta política de apertura de exportaciones. O sea, se supone que un exportador neto de leche en polvo, que en los picos anteriores de precios no salía a sacar, ir a sacarle la leche a los que abastece el mercado interno, en esta lo va a poder hacer. Y entonces, el otro va a tener que salir a sostener precios también. Y bueno, creo que eso se va, eso es lo que debería traer, es esa famosa, la puja y la demanda de la participación de cada uno. En la medida que caiga la oferta interna, el que abastece el mercado interno va a negociar de otra manera, parado de otra manera, con el último eslabón que hoy te pone las condiciones y que viene muy acostumbrado de años de saber que para él sobra. Así que... Estamos hablando de supermercadismo y de comercio. Exactamente. Se está hablando que hay un estudio ya muy avanzado de parte de la Secretaría de la Competencia, ¿no? Hay un estudio muy avanzado de la Subsecretaría de Lechería sobre este tema, que se lo vamos a presentar a la Comisión de Defensa de la Competencia, pero a su vez la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está trabajando en el tema lechero puntualmente. Porque se dice que en pocos días se estaría dando ya un informe donde se están mostrando claros desequilibrios, ¿no? En cuanto a algunas preeminencias de algunos sectores sobre otros. Eso por ahora no tenemos los resultados definitivos y cuando los tengamos, seguramente va a haber un documento que sea público y otro documento, el que va a ser insumo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, va a tener un carácter un poco más reservado justamente para que ellos hagan lo que consideren. Se está hablando que se estaría comprobando la caracterización, por ejemplo, de algunos sectores de la industria. Habrá que demostrarlo. José, ¿hay una proyección de cuánto va a caer la producción este año? ¿Y cuánto el Estado de las Vacas condicionaría? O sea, ¿qué es lo que puede esperarse para el 2017? Mirá, hasta hace dos o tres días yo te hubiese dicho que coincidía totalmente con la proyección de RoboBank de una caída del 12%. El dato que te acabo de dar de agosto del 6,9%, por ahí me hace dudar. ¿Y agosto del año pasado? Sí. ¿Cayó solo el 6,9%? El 6,9%. ¿Y eso a tambos constantes? A tambos constantes, sí. Nacional, ¿no? Sí, la leche informada, los tambos que informan en el sistema de pago por calidad. Pero a tambos constantes, digamos. A tambos constantes, por supuesto. Entonces, ¿cómo va a terminar el año hoy? O sea, tal vez si esta tendencia se consolida y ponele que se quede en eso, en el 7%, capaz que terminamos más parecido, más entre un 10 y un 12 que en 12, 15. ¿Y qué viene? Yo, vos sabés que con el año que viene no soy tan pesimista como otros, porque primero creo que las condiciones están cambiando. Esperemos un año climáticamente más normal. Las condiciones están cambiando. Los productores, o sea, hubo que acomodar el recado a todo el cambio este. Hubo que acomodarse. Los productores se están acomodando. Los precios relativos se están cambiando. Y por otro lado, te vas a estar comparando con un año espantoso. Entonces, no sé si va a ser tan tremenda la caída que viene. ¿Cuánto es el chico de rodeo? Y la inviación de banca fue muy fuerte. Esperamos. Estamos trabajando en tener números concretos de eso como para poder dar una opinión. Por lo menos lo que vemos en nuestra región, ¿no? Sí, sí. No, no, yo no te digo que no. Yo no te digo que no. Pero, digamos, cuando vos ves un 6,9% de caída de producción, la producción individual también cayó. Entonces, ¿cuánto de esto se puede explicar por liquidación de vacas? ¿Cuánto por caída de producción? Y, digamos, nadie te niega que se han liquidado cantidades de vacas. Pero, digamos, creo que tendríamos que empezar a tratar de salir de la visión apocalíptica. Una cosa es una crisis muy profunda, muy aguda, de las peores que tuvimos en la historia. Y otra cosa es plantear como que esto es el apocalipsis de la lechería y que después de esto no queda nada. Lo que empezamos a ver y estamos manejando, por suerte, estamos... Hoy nos sentimos que tenemos un tablero de comando que funciona. Hoy tenemos relojes para ver qué es lo que está pasando. Y la verdad que la sensación es que venimos de una crisis muy, muy aguda, pero, insisto, no el apocalipsis.